Buenas tardes, seguidores de Trenar por el Mundo. Aquí estamos. Saluda. Hola. Bueno, vamos a explicar. Estamos aquí frente al Palacio de los Papas y vamos a explicar qué pasó aquí, por qué aquí y qué aquí. Bueno, para empezar, el primer papa que estuvo aquí fue Clemente V. ¿Y por qué vinieron aquí los papas? Bueno, pues en el siglo XIV, más o menos, Roma tenía, lo que era el pontificado de Roma tenía una, no se ponían de acuerdo, aquello era un follón. Cada uno por un lado, robaban, hacía lo que les sale de los cojones. ¿Qué pasó? Que aquí hubo una revuelta entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso es el que se puso a favor de Clemente V y mató a los templarios. Pues Felipe el Hermoso hizo propaganda con el tal Clemente para que el papado viniera aquí a Francia. Y aquí vino el papado, al final. Bueno, entonces, ¿por qué aquí y no en otra parte de Francia, aquí en la Provenza? Porque uno de los vasallos de aquí de Clemente V era Carlos II, el duque d'Anjou, el que descubrió el cráneo de María Magdalena. Y entonces, pues, como era vasallo del papa, hicieron un trato y vinieron aquí, aquí a la Provenza. Y esto era territorio de Carlos II, duque d'Anjou. Por eso el papa se trasladó aquí. Y esto era, se puede decir que era el Vaticano, el Segundo Vaticano. Y aquí hubo seis papas. Clemente V, Clemente VI, Bonifacio, Benedicto XII. Todo una mancha de cabrones, porque no tienen otro nombre. Y nada, así que, como nota, Clemente V fue el que destruyó, el que quitó la orden del temple, en el 1307. Viernes 13 de 1307. Ya te molé, etc. La leyenda dice que incluso cuando estaban ardiendo en la pita, ya te molé, le dijeron una maldición al papa Clemente V y a Felipe el Hermoso. Duque d'Anjou, Felipe el Hermoso. Que al final murieron, al año de morirse el papa, murieron. Así que, señores, aquí tenéis el poder papal del siglo XIV. Después, en 1790, se terminó todo el tema de aquí, de los papas de Avignon, y volvieron a lo que es Roma. Así que nada, un saludo a Tala por el Mundo, informando desde Francia. El Palacio de los Papas. Saluda. Nos vemos.